¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal una vez más en día martes de receta. Y bueno, ahora les voy a preparar unos pedazos de carne así muy deliciosos y unos espárragos que, bueno, para qué les cuento. Espero que les guste esta recetita que está muy fácil para esos días que a lo mejor no tienen idea de qué hacer de comer, o una cenita o algo así, o alguna reunión que tengan, ¿verdad? Esta receta es ideal. Y bueno, sí, los voy a dejar con la receta de una vez, así que los veo. Y ahorita regresamos. ¡Bye! Bueno, y lo que vamos a necesitar para esta receta va a ser unos pedazos de carne que estén frescos, pero que ya tengan como unos 5 minutos que los has sacado de tu refrigerador, ¿ok? Lucen así. Son en unos pedazos así como de tamaño medio. Y para sazonar, ya saben, sal de ajo, orégano, pimienta y poquito sea salt, de esta sal natural que no está molida. Y para acompañar voy a usar espárragos que lucen así. Y ahorita les voy a enseñar cómo hacerlos. Así que pues son unos pocos ingredientes, pero con una comida deliciosa que les puede ayudar. Para esas veces que no tienen idea de qué cocinar, pues aquí les tengo una opción, ¿verdad? Así que empecemos con la receta. Voy a poner poquito aceite de uva. A temperatura media vamos a poner nuestras pedazos de carne. Vamos a dejar que se coza por este lado unos 3 minutos. Después de los 3 minutos vamos a revisar y los vamos a voltear. También depende si te gusta en término medio o término bien cocido. Ya es de cada quien. Si te gusta en término medio no vas a dejar menos tiempo, pero a mí me gusta en término que esté bien cocido. Pero no los estén volteando cada rato las carnes. Tienen que dejarlas que reposen y luego voltearlas. Nada más necesitas voltearlas dos veces. Bueno, mientras que está mi carne voy a poner aquí un sartén. Ya le puse 3 dientes de ajo. Este, el ajo molido. Y le voy a poner una cucharadita nada más de mantequilla. Y le voy a poner de este chile quebrado. Ok. Vamos a revisar nuestra carne. Está muy bien. Está muy bien. Nuestra carne ya está lista. Después de que vieron esta recetita deliciosa, ¿verdad? Es momento de que pruebe. Ya saben que yo sufro demasiado al momento de probar las comidas que hago. Y pues, ni modo. Lo tengo que hacer por ustedes. Pero, les quiero mostrar cómo luce. Ah, este puré lo hice. Está muy fácil de hacer, la verdad. Y este, lo puse en una base y lo volteé. Y mis pedacitos de carne aquí están, deliciosos. Y mis espárragos. Y bueno, voy a probar. Me encantan. Mmm. Delicioso. Y bueno, sí. Esta fue la recetita. También quiero mandar saludos de una vez. A Genesis Chanel de México. Hola, hermosilla. ¿Cómo estás? También a Romy Mayor. Espero estarlo diciendo bien. Pero es de Uruguay. Un besito para ti, hermosísima. Gracias por ver. También a Margarita Martínez. Y a Carlos Martínez, que son de Vancouver. Un beso hermosa. Muchísimas. Gracias por ver. Y este, Carlos Martínez, cumpleaños el 5 de julio. Así que pues, espero que hayas pasado un muy buen cumpleaños. Ya sé, este, este... Apenas se los estoy mandando, pero bueno, aquí están. También a Just Dinora Romero, de México de Efe. Ay, saludos hasta México. Muchísimas gracias por ver. Y a Erika Rodríguez de Facebook. Un besito hermosísima. Muchísimas gracias por ver a todas ustedes. La verdad es que se los aprecio. Lo aprecio demasiado. Y pues sí. Esta fue la recetita de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren hacerla, no olviden de mandarme su foto a mi Facebook. Por favor. Y pues sí. Me despido por hoy. Espero que pasen un muy buen día. Y provechito en su comida. Así que nos estaremos viendo, chicas. Cuídense. Bye. ¡Gracias!